Público televidente, ya es viernes, es tiempo de un merecido descanso, pero antes de irnos a descansar queremos compartirle la siguiente información, así que por favor presten muchísima atención. Es este pues un llamado a la comunidad. Dentro de las instalaciones del Hospital General de Playa de Rosito se encuentra internada una persona de origen salvadoreño desde el 3 de enero de este año. Esta persona ingresó por una fuerte fractura en la columna vertebral y esto porque pues ya sabe que la situación está muy difícil aquí de este lado de la frontera, es decir, en los Estados Unidos mexicanos. Es por ello que en el intento de cruzar pues la frontera, ya sabe que tenemos que, se tiene que brincar una barda, pues la persona lamentablemente cayó y se fracturó esta columna vertebral. Para que esta persona pueda ser dada de alta se necesita un arnés muy específico, es un arnés ortopédico tipo yegui. Afortunadamente ya se encuentra con la silla de ruedas, únicamente hace falta este arnés para que sea dado de alta e internado a un albergue para que pueda seguir teniendo pues todas aquellas atenciones médicas necesarias y pertinentes. Es por eso que usted conoce a la persona que aparece en la siguiente imagen, el cual su nombre es José Reinaldo Campus Lemus. Es de origen salvadoreño y estamos buscando a sus familiares. Si usted lo conoce, es su familiar o conoce alguno de sus familiares, por favor acérquese aquí a las instalaciones del Hospital General de Playas de Rosarito, ya que le hace falta pues un poquito de atención humana por parte de sus familiares, ya que se encuentra pues en un estado bastante delicado y en un estado pues de total depresión. Es por eso que les solicitamos comparta esta fotografía para que llegue a más personas y podamos dar con el paradero de amigos o familias del mismo. Informo para CNR Noticias, Luis González.